Sí, sí, sí. Vos sabés, Guille, discúlpame la desprolijidad, pero bueno, estamos justamente a centímetros de la manifestación y antes hablabas vos de los resultados, por ejemplo, que puede tener el narcotráfico y este asesinato que ahora vamos a desarrollar brevemente, bueno, puede estar vinculado justamente a la droga. Claro, Marlene Montenegro que fue asesinada hace tres días. Brevemente, ¿qué fue lo que le pasó? El día martes la encontraron degoleada en el domicilio de mi compañera. Nosotros somos de un comedor, de mujeres creando acá en la 1114, y la encontraron, nosotros nos avisaron que ese día la encontraron, el marido la encontró degoleada totalmente, la pieza ensangrentada, en muy malas condiciones. Es decir que el crimen fue justo donde hoy también vino a trabajar a la policía contra los narcotraficantes y contra todos aquellos que manejan la droga en este lugar y que entran a robar obviamente también por el mismo motivo. Bueno, fue la manzana 26, casa 11. Ahí estuvieron trabajando también. Bueno, bueno, fue ahí, en el domicilio donde la asesinaron a mi compañera. Entraron a robar, quisieron robarle y la mataron. Le robaron la plata, le robaron la plata y nada más. Mira, mira. Pero ¿por qué? ¿Con qué tanta hazaña le mataron a mi compañera? Tendrían que haberse robado todo y pero no matarla. Y pero este no es el único caso que pasa. Hay muchos casos que lamentablemente quedan archivados. Que si nosotros no salimos a protestar nadie viene. Llamamos a los medios de comunicación. Estaba a medio paso de la gendarmería lo que pasó esto. Qué horror. El asesinato de mi compañera. Estaba a medio paso de la gendarmería. Bueno, tal vez lo que pasó hoy, que pueda llegar a tener que ver o no con el crimen, le puede dar esperanza a ustedes. Porque ahora va a haber presencia definitiva de la gendarmería. Van a instalarse las fuerzas de seguridad. Ya van a tratar de convertir esto finalmente en un barrio como debe ser. Y no en una villa y en las condiciones que ustedes están viviendo. Claro, nosotros somos gente de trabajo. Lo único que pedimos es que también nos hagan caso. Queremos justicia para nuestra compañera. Porque ella es una compañera, madre, amiga. Así como que está mirando la televisión. Necesitamos justicia. Apóyennos, por favor. Necesitamos apoyo de ustedes. Porque sin eso se archiva el caso. Nosotros no queremos que se archive el caso como muchos han quedado archivados. Muchas gracias. Necesitamos que se haga justicia. El testimonio, entonces, bueno, sigue con los colegas, la mujer. Que claro, de alguna manera puede llegar a tener relación, vinculación. Por lo menos con el resultado de este operativo. Que es, finalmente, el trabajo que van a hacer de ahora en adelante las fuerzas de seguridad. La gendarmería va a tener presencia definitiva. Se va a quedar recorriendo ya todos los días, a toda hora, las calles internas de esta villa 1-11-14. Y la policía de la ciudad y la parte, también el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, al porteño. Van a ir en el aspecto social. Es decir que esto, tal vez que acabamos de escuchar, el día de mañana se pueda llegar a resolver. Por supuesto, no este crimen, porque la muerte ya ocurrió, lamentablemente. Pero sí, el día de mañana se pueden prevenir otros homicidios en manos de, tal vez, los narcotraficantes... ...o aquellos que quieren comprar droga y matan a una persona por apenas algunos pesos. Pero vamos ahora a la última parte.